Por eso conectamos rápidamente ahora con Venezuela. En Caracas está Óscar Schlenker. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Allí el Ministerio Público imputó al excomandante general de la Guardia Nacional o nuevamente imputa al director del Servicio de Inteligencia. ¿Qué busca la fiscal general con todo esto? Pues esta imputación contra el director del SEMIN responde a investigaciones del Ministerio Público sobre los casos de allanamientos arbitrarios y privaciones ilegítimas de libertad, ya que aún hay personas que permanecen detenidas a pesar de que los respectivos tribunales han emitido boletas de excarcelación. Así que al igual que la medida de ayer contra el excomandante de la Guardia Nacional, lo de hoy tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos que la oposición denuncia y que ahora la fiscal general apoya porque así lo evidencian las investigaciones que se han realizado desde el Ministerio Público. Ahora, los roces políticos que esto está causando para la fiscal Luisa Ortega Díaz acelera el trabajo del Ministerio Público, además porque ya quedan 30 días para la elección de la constituyente que ella critica como algo que acabaría con el último legado de Hugo Chávez, la constitución de 1999. Oscar, sabemos que Luisa Ortega Díaz ha recibido el apoyo de varias fiscalías de Latinoamérica y hoy también protección de la Corte Interamericana, ha pedido protección a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué tiene temor por sus trabajadores? Bueno, esto es parte de la lucha política que estamos viviendo en Venezuela porque el Poder Ejecutivo y Judicial, unido con las Fuerzas Armadas, ya han catalogado al Ministerio Público como una institución disidente. La fiscal general tiene sus cuentas congeladas y prohibición para salir del país y todo esto porque la fiscalía desde marzo viene denunciando una ruptura del orden constitucional. Hace una semana los trabajadores del Ministerio Público protestaron en apoyo a Luisa Ortega Díaz y fueron agredidos por simpatizantes del gobierno, algo sumamente extraño porque hace seis meses era una institución considerada aliada de Nicolás Maduro. Así que ahora tanto la fiscal general como sus trabajadores sienten la necesidad de acobijarse con protección internacional. El apoyo de los fiscales de países miembros de Mercosur les cae bien, pero se espera que las medidas cautelares que solicitan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los proteja para hacer su trabajo. Muy interesante, Oscar Schlenker desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias.